Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y yo puesto palio Bellaquera me tuiteó a que no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la matas a toajitas con tu flow tú eres una sicaria Espero que no pichees si un día ando dando vueltas por tu área Yo voy a tirarme el celular Cierra los ojos y empecé a imaginarme En tu cama como mojada cuando llamo Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llores lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperando pa' la calle Me va a tirarme el celular Cierra los ojos y empecé a imaginarme En tu cama como mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote dorles Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a mojar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Yo sé que a ti te gusta cuando te llamo Contéctame siempre Ra grab Albert Tiny Dice, ay, hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa, ay